Yo con algo así ya, eh Sí, sí Quiero presumirlo Quiero presumirlo Esto te lo sirven completamente lleno Porque cuando grabando Tengo el lanzo para Pero vean, paisanos Nada de que con la batidora No, no, no Aquí es auténtico en la mano ¿Qué estás rico? ¿Estás rico? ¿Sí? Se me olvida tu nombre ¿Cómo dijo? ¿Beto? No ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama? Este, Manuel Manuel, sí, Manuel Es lo reciente que digamos Ah, ya se me olvida Ya ves Son muchos Ven, ahí está Manuel también disfrutando Oiga, ¿y por dónde empieza el proceso? Para prepararlo ¿Cuál es el polvo? El polvito Es el cacao El cacao, ¿ah? ¿Pero el cacao qué? ¿Se muele en seco? Se muele en seco ¿En seco? En extamar ¿Cómo en extamar? Con el extamar Ah ¿Con? Con Con Órale Cocolmeca Cocolmeca A ver Una planta A ver, con una planta que se llama Cocolmeca Cocolmeca ¿Así? Sí ¿Y esa planta se agrega aquí molido igual? ¿Todo molido? Ajá Todo molido Todo molido Oiga, me queda la policía ¿Por qué mojarse las manos? Porque se resbala aquí Para que no se resbale Sí Sí Gracias. 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 Se reciben el Pozotle. ¡Guau! ¡Qué tal países? ¡Muñad esto! ¡Giren! ¡Ven esto! ¿Eh? ¡No! No, no, no. ¿Eh? ¡No! ¡No! ¡Suscríbete!